Estamos con Avian García, entrenador ahora sí de la Unión Deportiva Las Mesas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Estamos llegando al final de este primer día de la Copa Rodagón. Cuéntanos un poco cómo lo están viviendo los chavales y la afición. La verdad que lo están llevando muy bien, se están divirtiendo con todo lo que han preparado aquí. La verdad que es un espectáculo. Y pese a las derrotas que llevamos, la primera fue 1-0 y la otra 4-0, los chicos están con ánimo igualmente, ¿sabes? Esto es aquí pasarse el rato, divertirnos, vamos preferente, vamos quinto, por lo cual la liga es lo que nos importa y aquí es divertirnos. ¿Es la primera vez que vienes? La mía es la primera vez. ¿Qué te está pareciendo el ambiente? Pues la verdad que es muy agradable. Llevo desde las 4 aquí metido y no salgo. Hombre, y también te digo una cosa, yo soy de Barcelona y este sol pica mucho, ¿eh? Todo se ha dicho, pica y mucho. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Fred.